En esta primera sesión vamos a tener tres ponencias y inicialmente estaban proyectadas cinco ponencias, pero por razones de orden mayor hay dos personas que no pudieron pues trabajar con nosotros, que son Marta Hidalgo y Roberto Neira. Ellos son miembros del grupo Cosmópolis Polaris, pero los demás sí vamos a estar, Socorro Rodríguez, Jesús Suárez y quien les habla. La moderadora va a ser María Elena Huertas. Voy a hacerles una breve introducción a la moderadora para que ustedes conozcan a María Elena Huerta Rivero. Ella es filósofa de la UPAEP, tiene un diplomado en bioética y una maestría en desarrollo familiar en la misma institución. Es docente de vocación desde hace más de veinticinco años a nivel bachillerato, licenciatura y posgrados. Ha sido directora de bachillerato. María Elena es una apasionada analista de la cultura contemporánea en sus manifestaciones diversas, siempre llevando la reflexión profunda de los sucesos de la actualidad y las propuestas y tendencias socioculturales en medios de comunicación, música y artes plásticas. Actualmente estudia el último semestre del doctorado en educación en la UPAEP. Es esposa y madre de tres hijos adolescentes. Entonces los dejo con María Elena para que ella pueda pues presentar al primer ponente. Muchas gracias Santiago. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Estoy muy contenta de estar aquí moderando esta sesión de educación y pedagogía en el contexto de este sexto taller latinoamericano de Lonergan en línea. La educación es el gran vehículo para alterar la situación humana. Ya lo decía Bernal Lonergan en Topics in Education. Y vamos a empezar hoy con Socorro Rodríguez Guardado. Socorro Rodríguez Guardado es doctora en educación por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene una maestría en pedagogía con especialidad en docencia universitaria por la misma universidad y también tiene una maestría en tecnología educativa por el ITES. Es integrante del seminario de Lonergan, el bien humano en construcción en UPAEP. Ha impartido las asignaturas de física, química y matemáticas en nivel secundaria, bachillerato y licenciatura y la materia de estrategias para la comprensión en la maestría en pedagogía. Ha sido asesora de concursos estatales y nacionales de física y química en el nivel bachillerato. Actualmente su investigación se enfoca al estudio de los procesos volitivos para su aprendizaje autorregulado. La propuesta que Socorro Rodríguez Guardado, que la doctora Socorro Rodríguez Guardado nos presenta hoy, se titula la importancia pedagógica de la pregunta en el dinamismo para entender y comprender. Bienvenida Socorro, tienes 20 minutos y adelante compañera. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a compartir mi presentación. Por favor, me indican si se está compartiendo. Ya se ve perfecto. Correctamente, sí. Déjenme poner así. Perfecto. Muy bien. Pues para mí es un gusto participar en el seminario latinoamericano de Lonergan Online. Créanme que siento un poco de estrés, de nerviosismo después de estar en las ponencias de ayer. Aprendí mucho. Se generaron en mi mente muchas preguntas que espero que también surjan chispazos inteligentes para poder tratar de comprender todo lo que se habló en las sesiones de ayer. Les agradezco mucho a todos los que compartieron su conocimiento. Y hoy pues vengo a platicar con ustedes sobre la importancia pedagógica de la pregunta en el dinamismo para entender y comprender. Antes de iniciar la sesión, voy a compartir las palabras de Lonergan citados por el padre Neira. El bien humano es una historia, un proceso concreto que resulta de la captación humana y de las elecciones humanas que pueden ser buenas o malas. Para continuar con mi ponencia, también quiero compartir una obra de arte. Una obra de arte de una pintora que admiro mucho, de Remedios Varo, pintora hispano-mexicana. Esta pintura se titula Naturaleza muerta resucitando. ¿Por qué la relaciono con mi tema? Porque la naturaleza muerta es estar estático, es carecer de movimiento, carecer de interés. Cuando esa naturaleza resucita, se pone en movimiento todo, todos los cuestionamientos, toda toda la la pasión por el vivir. Por eso lo relaciono con el tema que hoy vengo a presentarles, como hoy vengo a compartirles. Desde la perspectiva lonerganiana, la pregunta y el dinamismo que genera son elementos fundamentales sin los cuales no puede existir un verdadero proceso de conocer. Si no hay ese movimiento, ese resucitar de lo estático, pues no se puede generar ese interés para tener una tendencia en el saber. Sabemos que, bueno, Hayes comenta que desde Confucio, Aristóteles, Descartes, la pregunta ha sido la estrategia didáctica por excelencia de un docente para introducir los aprendizajes en el aula. El movimiento de estas operaciones humanas que se ponen en marcha con los operadores, que son las propias preguntas, sí, están presentes en los diferentes niveles de conciencia e intencionalidad. Las preguntas sirven como puertas, sirven como lentes, sirven como ventanas para que los estudiantes y también los profesores puedan ver más allá. Deberían servir y debería de promoverse en el aula la pregunta en ese sentido, en abrir a los estudiantes en que también los profesores abran su mirada y puedan ver más allá. Sabemos que para Lonergan existen tres clases de preguntas, para la inteligencia, para la reflexión, para la deliberación. Los chicos, hablo de los chicos por referirme a los estudiantes, al estudiantado, al alumnado en general, pueden quedarse únicamente en el nivel de aprender, en un nivel empírico, poner en marcha únicamente las operaciones básicas, las que percibimos con nuestros sentidos. Cuando queremos nosotros que entiendan, para llegar a la comprensión, se elaboran preguntas que tienen como respuestas esos chispazos inteligentes que generan a su vez otras preguntas. Reconocer la comprensión mediante desempeños responsables genera que se tenga que pensar y se sitúa, y se actúa a partir de lo que se entiende, se experimenta y se conoce. El hacer buenas preguntas es iniciar con ese deseo de conocer. ¿Por qué? Pues porque todo conocimiento comienza con una. Considerando la relevancia del cuestionamiento para favorecer los procesos formales que llegan a la comprensión y acentuando las relevancias en ciencias experimentales, el objetivo de este trabajo que les vengo a compartir es describir la importancia pedagógica de la pregunta para fortalecer en los estudiantes el pensamiento crítico, la reflexión y el deseo de conocer. ¿Por qué en las ciencias experimentales? Porque como Male comentó, me encanta estar en el aula y trabajar en las asignaturas de física, química y las matemáticas que las acompaña. La realidad no es algo estático, es algo dinámico, es algo alterable y pues lo podemos ver con esa naturaleza que Remedios Varo expone, que al estar estática resucita, genera un dinamismo, un movimiento. Bien, esto nos lleva a reflexionar un poco hasta qué punto promovemos en el aula unas preguntas para la toma de decisiones con un conociendo y un juzgando para que los estudiantes se acerquen. Bueno, el uso de la pregunta en el aula favorece la reflexión, pero aquí hay un punto importante. Generalmente las hace el docente. Aquí la cuestión es que los estudiantes aprendan a preguntar. La ciencia, el conocimiento y la solución de problemas se nutren continuamente a través de las preguntas. Si no hay preguntas en el aula o en cualquier momento de la vida, pues nos quedamos estáticos, nos quedamos únicamente con lo que percibimos. Hay diversos estudios que han planteado la importancia de generar buenas preguntas en el aula o preguntas en el aula. Si bien en todas las asignaturas es relevante, desde mi muy particular punto de vista considero que en las ciencias experimentales es indispensable. Yoja Rojas, Rojas y Manzanilla trabajaron con un grupo de estudiantes chilenos en el nivel medio. Ellos, en las asignaturas de ciencias, ellos se exponen en su investigación que no únicamente es expresar las preguntas o responder preguntas que hacen los profesores en el aula. También hay que promover el autopreguntarse, el autogestionarse. Ellos proponen que al enseñar a las personas, ya sea profesores, estudiantes, todas las personas, el autopuestionamiento, se puede promover el desarrollo de un pensamiento complejo. Ya me lo mandó Martica, le mandé un wasabi, me mandó el link. En el aula de ciencias, las preguntas apuntan a desarrollar a un sujeto que no depende únicamente del pensamiento del profesor. Cuando el alumno se autopregunta o las personas nos autocuestionamos, nos separamos de un pensamiento convergente. Los estudiantes ya no van a ver las cosas como las ve el docente. Esto es relevante en el aprendizaje del desarrollo de las ciencias. Las preguntas generan un choque cognitivo. Ese choque cognitivo es esencial para que ocurran los chispazos inteligentes que nos llevan a la comprensión. Magdai clasifica las preguntas que ocurren en el aula en globales, dirigidas, temáticas y retóricas. Yo desde mi propia experiencia les voy a comentar lo que me ocurrió al dar un tema de gases, de gases, de las leyes de los gases en la clase de física. Así como también en qué ocurrió cuando asesoré a dos profesores, uno de matemáticas y uno de química. Y la inquietud que ellos mostraban porque los estudiantes únicamente memorizaban. Entonces, bueno, les comparto primero lo que me ocurrió. Termino la clase de gases que, de acuerdo a mi experiencia, había yo preparado para que se generara y se construyera un aprendizaje en el aula. Cuando terminan esas dos horas de sesiones, estoy en el nivel secundaria, cuando terminan esas dos horas de sesiones, les digo, a ver chicos, hubo pocas preguntas, pocos cuestionamientos, hagan más preguntas. Bueno, las preguntas fueron, ¿me puede repetir lo que explicó, por favor? Entonces, ¿cómo se resuelve el experimento? ¿Qué fórmula aplico? ¿Puede verificar mi resultado? Es que no sé si está correcto. Una que le puse tres asteriscos porque fue la que en realidad me alegró ese momento. ¿Qué ocurre si ahora variamos la temperatura? Inmediatamente dije, bueno, este estudiante trató de ir más allá, más allá de la memorización. Y otra es, ay, Soco, no me hagas estas preguntas, no están en el libro las respuestas. Para mí esta cuestión, pues, ha generado un poco de frustración. Lo bueno es que eso fue hace mucho tiempo. De ello fui aprendiendo y, pues, promuevo el aprendizaje del cuestionamiento en mis estudiantes. Al compartir experiencias con dos profesores que asesoré, el de matemáticas, reviso sus exámenes o sus evaluaciones y las preguntas que encuentro es, ¿cómo se clasifican los triángulos y qué es factorización? Y el comentario del docente es, los niños y las niñas están memorizando. Por favor, ¿cómo puedo cambiarles el chip? Y en la, en el, con la profesora de química veo su evaluación y lo que pregunta es, ¿qué es sublimación? ¿Cuáles son los coeficientes que balancean la siguiente ecuación química? Da un ejemplo del tipo de energía, el comentario de la docente es, y bien, no sé qué haré con mis alumnos, solo memorizan. Debido a ello, al trabajar y exponerles la importancia de ver qué tipo de preguntas se gestionan en el aula y qué queremos lograr con nuestros estudiantes, fue una parte que generó motivación en ellos. Estudiando a Granados, en el área, él expuso su investigación en el área de geografía. Leyendo a Granados, él propone cuatro tipos de preguntas, ¿sí? Que están relacionadas con las preguntas que Lonergan clasifica y propone. En geografía, él analiza varias, hace una investigación cuantitativa y cualitativa, y él ve que existen preguntas del sótano que únicamente requieren recordar información, datos, definiciones y fórmulas. Un segundo nivel, ¿qué implica comparar y hacer contrastes? El tercer nivel, preguntas en donde se le pide al estudiante que emita un juicio, que evalúe, que crea. El cuarto nivel, que haga una reflexión sobre lo que está realizando, qué le falta, lo que está proponiendo, y se juzga para hacer reformas, es decir, de acuerdo a las necesidades, es decir, se pone en juego la metacognición. Él, en sus conclusiones, comenta que después de la investigación se da cuenta que en el aula predominan, pues las preguntas del sótano y del segundo nivel. A esta, unido a ello, a lo que el profesor de AMA, que están los estudiantes memorizando, López Calva nos comenta que la manifestación del deseo de conocer es espontánea. Sin embargo, debe ser promovida y desarrollada. La evidencia de este deseo son las preguntas, porque si no existen interrogantes, el proceso de conocer pierde sentido, entonces se corre el riesgo de convertir en actos repetitivos y memorísticos las tareas y las labores en el aula. Bien, esto va unido al aspecto motivacional. Si no se generan preguntas, es que se está perdiendo el interés. Y obviamente, si no se generan preguntas, estamos puestos sobre la mesa. No tenemos movimiento, estamos estáticos. Aquí en mis consideraciones finales, sabemos que la educación científica ha crecido en las últimas décadas acorde a generar las preguntas en el aula. Falta cultura indagatoria, falta esa cultura de expresar las preguntas en el aula y que los estudiantes, que son los actores principales en la educación, aprendan a preguntar. ¿Por qué han predominado los marcos positivistas? Ya llevamos muchas décadas tratando de mitigar, tratando de aminorar que estos marcos positivistas no influyan en esa evaluación sumativa, en esa preocupación que al alumno le genera obtener un número. En vez de ese deseo de conocer, del deseo de aprender, ese número, el 10, el 9.8, el 9, el 7, el 6, ese número por el que los alumnos caen en un marco de identificación, es el que hay que repensar. Las preguntas fomentan interacción y diálogo. Aquí, bueno, traigo un libro de Cecilia Fierro y Berta Fortoull, Entretejer espacios para aprender y convivir en el aula. Las autoras comentan que la calidad de una clase se mide por el nivel de interacción. Es decir, las clases que nutren y que enriquecen es porque hay diálogos constantes y ese diálogo constante, pues, se abre con las buenas preguntas. Ahora, algo muy importante. Los docentes tendemos a refutar lo que los estudiantes expresan con nuestros gestos. Entonces, también nosotros tenemos que aprender a regular ese lenguaje no verbal porque cuando le preguntamos algo a nuestro estudiante, él trata de leer nuestra mente y es probable que esté pensando que estamos como docentes pensando para poder hacerlo explícito y obtener una aprobación. Y hay que considerar la importancia de plantear buenos interrogantes como estrategias didácticas. Asimismo, motivar al estudiantado a expresar sus dudas de los problemas que observa alrededor. También traigo unas pequeñas líneas de Paulo Freire. No hay preguntas malas ni buenas, tontas o inteligentes. Por ello, el educador debe contribuir a enseñar a preguntar. Freire propone una pedagogía de la pregunta para no solo mirar el mundo, sino admirarlo. No burocratizar las preguntas porque se inhibe la curiosidad y se domestica la inquietud y el gusto por preguntar. Para cerrar mi exposición, cito las palabras del doctor Martín López Calva, porque preguntar y pensar son dos procesos intelectuales inseparables. Quien cuestiona, formaliza la búsqueda reflexiva del conocimiento y pone en marcha operaciones de orden superior que guían a juzgar y tomar decisiones con más claridad. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Agradezco a la doctora Socorro Rodríguez Guardado esta estimulante propuesta. Muchas gracias, Soco. Y ahora voy con Santiago Tobarca Rizosa. Santiago Tobarca Rizosa realizó estudios religiosos en Asunción Abbey y San Gregory University, Estados Unidos. Es magíster en teología por la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en educación bilingüe en la institución universitaria Colombo Americana Teachers Training Institute, especialista en ética y pedagogía de los valores y con pregrado en filosofía y en pedagogía reeducativa. Actualmente trabaja como profesor de tiempo completo en el gimnasio campestre y es miembro del grupo de investigación Cosmópolis desde el año 2004. También es miembro fundador del grupo Polaris desde el 2005. Las áreas de investigación en las que se desempeña son la ecoteología, familias en transición y sobre todo en el diálogo interreligioso, que practica desde hace 14 años en conjunto con la comunidad luterana, la iglesia anglicana, la comunidad judía y el Centro Cultural de Estudios Islámicos. Su propuesta se titula El Señor de las Moscas, una mirada a la luz de las enseñanzas de Bernard Lonergan. Adelante Santiago, muchas gracias. Bueno, el Señor de las Moscas, una mirada a la luz de las enseñanzas de Bernardo Lonergan. La vida humana es un proceso de intelecciones acumulativas y progresivas que se da a través de diferentes patrones de desarrollo. Bernardo Lonergan ofrece la oportunidad de hacer un análisis de una obra literaria cuyo eje temático gira en torno al proceso de crecer desde la infancia hasta la adolescencia en circunstancias adversas. El objetivo último de esta investigación es la de relacionar el crecimiento de los jóvenes con la búsqueda del bien humano manifestado a través de una institución católica y más particularmente del gimnasio campestre. Escogí la obra El Señor de las Moscas de William Golding porque después de 41 años de práctica en varias instituciones educativas con jóvenes, adolescentes y adolescentes, encontré que esta obra refleja muy bien lo que es no solo la transición entre infancia y adolescencia, sino lo que son los jóvenes de hoy en día. Esta obra parece que fuera escrita para este momento actual. La obra El Señor de las Moscas, que fue escrita por William Gerald Golding, es un novelista y poeta británico galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año 1983. La obra se desarrolla en medio de una guerra no especificada. Después de un accidente, hay un grupo de estudiantes menores de edad que quedan pues al azar en una isla lejos de toda civilización. Al estar solos, estos jóvenes que vienen de colegios británicos con una educación rígida, pues entran dentro de una etapa casi de semisalvajismo porque primero no tienen los elementos para enfrentar la nueva situación y segundo, pues tienen que romper todos los esquemas para poder sobrevivir. El grupo se divide en dos. Ustedes ven en la foto, ahí tenemos a Jack y a Ralph. Uno es Jack, que comanda a los cazadores, o sea, los que procuran el alimento. Y Ralph es el líder que escogen algo en un principio y que representaría a aquellos que se quedan en la playa haciendo la hoguera, haciendo refugios y sobre todo esperando a que algún barco los rescate. En la carácter del libro ustedes tienen pues el jabalí totémico que representa el señor de las moscas, eso ya lo explicaré más adelante. Hay una serie de caracteres, ustedes los ven todos, aquí están en la foto, pero a mí lo que me parece interesantísimo de Golding es que con cada personaje trató de introducir un aspecto, una faceta del joven. Por ejemplo, el que está con la cara pintada, que es Jack Meridieu, es autoritario, es el líder de los cazadores, es una persona hasta cierto punto cruel. Y a él le ayuda uno que se llama Roger, que es grosero, que es maleducado, que es sádico, inclusive mata a Piggy, al que tiene ahí los anteojos, que está ahí al otro lado. El otro líder, el de la playa, es Ralph. Ese ruido, si pueden apagar el micrófono, por favor. ¿Te ve? Pueden apagar el micrófono, que se oye. El siguiente líder es Ralph, que es el que tiene sensibilidad moral, es la persona que representa la civilización. Y Piggy, que es el que está ahí de anteojos en la foto que ustedes ven, es el intelectual, el que apela siempre a que son civilizados, a que deben actuar con el chacolador. Profesor Santiago, ¿puedes volver a activar tu micrófono, por favor? Lo que pasa es que por configuración lo desactivamos todos para que no generara ruido externo, y se desactivó también el tuyo. ¿Entonces vuelvo a explicar esto? Sí, por favor, esta última parte, pues, vuélvela a retomar para que no nos vayamos a perder. Muchísimas gracias a la introducción. Ah, bueno, es importante, vuelvo de nuevo, es importante entender los personajes, porque Golding trató de poner en cada personaje una faceta, una característica del joven, una característica del ser humano. Jack Meridiu, que es el que está con la cara pintada, es el líder de los cazadores, es una persona cruel, envidiosa. George Roger es el que lo acompaña, es el lugar teniente, es sádico, es grosero, es el que mata a este de los anteojos, a Piggy, y no siente ningún remordimiento. Ralph es el que ustedes tienen en la esquina, es el líder irracional, es el primero que escoge todo el grupo al llegar a la playa después del accidente, pero es una persona muy rígida, que solamente se rige por las normas de la moralidad, y entonces no siempre entiende lo que está pasando en la isla. Piggy, que es el intelectual, este es el otro gran carácter, que es el que trata como de llevarlos a todos a un equilibrio, y decirles que deben portarse civilizadamente, y tratar de buscar soluciones racionales y creativas. Están Simón, Eric, Maurice, Percival, que son otros tantos personajes. La bestia es el piloto que queda en la isla muerto, y lo ven en una colina y creen que es como un espíritu que los asusta. El señor de las moscas, que es el jabalí, el primer jabalí que cazan, pone la cabeza en una estaca, como es una especie de tótem, y elaboran toda una serie de rituales en torno a eso, y el oficial de la marina, que es el que los rescata. Bien, entonces, ahora no me corrió esto, no sé por qué. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando acá? Ahora tengo el problema, aquí está, perfecto. Bien, vamos a mirar entonces un poco, analizar esta obra desde las categorías de Bernardo Lóñezgar. Ahí ustedes ven que hablo del sentido común, configuraciones o patrones de experiencia, aberración dramática y escotosis, conocimiento moral, mal humano, bien humano, información en valores. Vamos a comenzar entonces con el mundo del sentido común. ¿Dónde podemos situar a estos personajes de la isla? Pues en el mundo del sentido común. ¿Por qué? Pues porque ellos están enfrentando lo práctico, lo inmediato, lo que tiene que satisfacer sus necesidades primarias. Por eso dice que el sentido común al revés de las ciencias es una especialización de la inteligencia en lo particular y en lo concreto. Ningún niño, ningún preadolescente de esta isla está preparado para sobrevivir. Pues ningún niño y joven están preparados para sobrevivir en la isla porque no tienen ni la experiencia ni los conocimientos necesarios para enfrentarse a un medio que les es totalmente desconocido. Sin embargo, dice Lonergan que la gente nace no solo con un deseo natural de indagar y comprender, nace también en el seno de una comunidad que posee un acervo común de respuestas probadas y de ese acervo cada quien puede asimilar una porción variable en la medida de su capacidad, sus intereses y su esfuerzo. Pero en este caso no hay un acervo de conocimientos que les permitan afrontar nuevas situaciones emergentes. La relación de los niños y adolescentes aquí no es solamente entre ellos, sino también con la naturaleza. Por eso Lonergan nos dice que el sentido común no solo relaciona los objetos con su sujeto, sino también constituye las relaciones del sujeto con los objetos. Teniendo en cuenta eso, podríamos preguntar, bueno, ¿cuáles son las configuraciones o patrones de experiencia más evidentes en esta obra? Yo he puesto tres, la configuración biológica, la intelectual y la dramática. Es de tener en cuenta que el término patrón de experiencia se introduce como parte de una investigación del campo subjetivo del sujeto del sentido común. Tiene la intención de arrojar luz sobre las formas en que adquirir y desarrollar el sentido común implica un cambio en nosotros. Por lo tanto, un cambio en la forma en que continuamos experimentando el mundo, ahí está la clave, y nos desarrollamos de diversas maneras. Se trata de, según Gerald Gomsley en su libro sobre el pluralismo filosófico, nos dice que se trata del continuo de la experiencia, dentro del cual se pueden introducir diferentes tipos de cambios. Ahora, el mejor modo de acercarnos a la noción de configuración de la experiencia es comenzar con lo relativo a las sensaciones y cuán abstracto es hablar de ellas. Las sensaciones tienen una base corporal y ocurren dentro de un contexto dinámico, es decir, están vinculadas a los movimientos de ver, de oír, de palpar, pero ellas están organizadas y hay un control que organiza esas sensaciones. Es la conciencia que involucra el conato, la tendencia, el interés o el propósito. Por eso hay diferentes configuraciones de experiencia y no es difícil entender qué quiere decir ellas. Es decir, en cuanto a concebidas, es la formulación de un acto de intelección, pero toda intelección surge a partir de presentaciones, como ya hemos dicho antes, sensibles o imaginativas, y en el caso que nos ocupa, dice Lonergan, las presentaciones pertinentes son sencillamente los variados elementos que se dan en la experiencia que es organizada por la configuración. Ahora, vemos tres. Una es la biológica, otra es la intelectual y otra es la dramática. Entonces, en la biológica, pues son los sentidos externos, son los heraldos de oportunidades y peligros biológicos. Es decir, la configuración biológica es lo más básico y primario del ser humano y es lo que lo ayuda precisamente a ir creciendo, como cuando el niño empieza a hacer, digamos, ciertas acciones físicas que antes no podía hacer, va avanzando en su crecimiento. La configuración intelectual tiene que ver con la capacidad de aprender, sobre todo, de aprender nuevas maneras de poder vivir, de poder convivir, de poder responder creativamente a los retos que ellos tienen. En una situación desesperada como la que viven en la isla solitaria y aparentemente abandonada de toda civilización, este patrón es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese sentido, por ejemplo, el papel de Ralph y Piggy es importante porque le ayudan al grupo a mantener la sensación de orden y civilidad que de otra manera sería algo caótico. Pero, por lo menos, durante el liderazgo de Ralph, aceptado por todos de manera voluntaria, ellos van a poner en marcha unos mecanismos que implican una comprensión, un entrenamiento de la situación para hacer refugios, para convocar de las asambleas consultivas, para organizar la procura de alimentos y para tener el fuego encendido. Sin duda, la frecuencia, la intensidad, la duración y la pureza de la configuración intelectual de la experiencia están sujetas a muchas variaciones, pues dependen de aptitudes innatas, del entrenamiento, de la edad, del desarrollo, de las circunstancias externas, de la casualidad que nos deparan los problemas y nos ofrecen al menos la oportunidad intermitente de trabajar en su solución. Ser talentosos es descubrir la propia experiencia, que la propia experiencia se encausa con facilidad dentro de la configuración intelectual. Ahora hay otro tercero que sería la configuración dramática. Esta configuración dramática que nosotros tenemos es el drama de la vida, es el drama de hacerse personas, pero no solamente ellos, sino también en comunidad con otros. O sea, el drama de la vida no es que yo solo me hago, me construyo como ser humano, sino que me construyo con otras personas también. Por eso dice que la obra principal del ser humano es su propia vida. No es posible ignorarlo biológico, pero el ser humano puede transformarlo. La vida que cada uno vive ejerce en presencia de los demás y los demás también son actores en ese drama primordial. Esa sería la configuración dramática y en la isla es muy importante porque a pesar de que cada uno actúa para cubrir sus propios intereses y no siempre están de acuerdo con los intereses de los demás, tienen que tener en cuenta que son un grupo, que son una comunidad, por lo menos son un grupo de personas que están buscando un fin común en este caso sobrevivir y ser rescatado. Ahora bien, eso presenta una serie de problemas porque ustedes se dan cuenta que la obra comienza con todos alrededor de Ralph, es el líder, usan la caracola para convocar a la gente, van llegando a acuerdos, pero resulta que poco a poco eso se va desintegrando, se forman dos grupos, el de los cazadores y los de la playa y si llegan a ser antagónicos, los de la playa, los de los cazadores terminan matando a Simón y terminan matando a Piggy porque no están de acuerdo con su modo de vida o porque no entran dentro de ese grupo y al final de la obra los cazadores resuelven quemar la isla para buscar a Ralph, que es el único que queda vivo de ese grupo de la playa y eliminarlo, o sea, es casi una una escotosis total, o sea, es una destrucción total de un grupo humano, ¿por qué? porque tienen dificultades en rechazar, digamos, dice que es excluir, un acto de interacción es excluir las nuevas preguntas que surgirán de este, o sea, cuando Piggy, cuando Ralph empiezan a plantearle a los cazadores nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas preguntas, nuevas intelecciones, lo que hace Jack es burlarse de ellos delante de todo el grupo, hacer moja de ellos, decirles váyanse a su parte de la isla, no nos interesa escucharlos, déjenos a nosotros en nuestra actitud brutal de caza salvaje y eso va haciendo que cada vez se vayan cerrando más hasta que llega un momento en que está en el nivel que terminan casi como autodestruyéndose todos, hay una escotosis que es una cerrazón total y prolongada de esos actos de interacción. Para otro elemento que tomé para analizar esta obra fue lo tomé de Melkin sobre el conocimiento moral, qué implica y qué es el conocimiento moral y por qué es importante acá. Ahí tienen ustedes en el cuadrito donde dicen Jack Meridiu y su grupo de cazadores presentan una cierta estructura social que involucra un conjunto de vínculos entre actos de significado. ¿Por qué? Porque si el conocimiento moral es conocimiento acerca de la trayectoria del progreso de cadencia expresado en el movimiento a partir de una situación por medio de intenciones y estructuras sociales hasta una acción dirigida hacia metas y consecuencias reales, por lo menos ese grupo tiene una cierta estructura en el sentido de que tiene unos códigos comunes, hay unos símbolos inclusive físicos porque se visten de cierta manera, se decoran de cierta manera, tienen ciertas claves de identificación, entonces hay una cierta estructura que no logran los que están en la playa porque no logran estructurarse como grupo, finalmente terminan inclusive algunos de la playa como los gemelos terminan yéndose hacia los cazadores porque no encuentran en la playa realmente con Ralph y Piggy ninguna estructura. pero ¿por qué un conocimiento moral? Comenzaré por tomar la definición que el autor nos da Melkin de conocimiento moral dice el conocimiento moral no es una casualidad sino una dirección de cambio no se trata de actos individuales sino de relaciones entre ellos no es una acción en aislamiento es convivir con otras personas luego el autor explica cada uno de los elementos por ejemplo una dirección de cambio invoca la imagen de movimiento o cambio y expresa una relación entre el lugar de donde proviene este cambio y el lugar hacia donde se dirige ¿por qué? ¿por qué no son actos individuales sino relaciones entre ellos? porque es verdad que hablamos sobre buenas acciones buenas estructuras sociales malas intenciones y ruines consecuencias pero estas expresiones implican una relación entre acciones y sus contextos entre intenciones por una parte y consecuencias y metas por otra y entre estructuras sociales los objetivos que estas alcanzan y las implicaciones y obligaciones que imponen sobre los ciudadanos individuales y no es de aislamiento sino es de convivir con otros porque nuestros principios mismos a menos que sean totalmente absurdos presuponen nuevas formas de vivir con otras personas y Golding lo muestra en toda la obra a pesar de que parecieran absurdos ciertos principios siempre están buscando por lo menos estos preadolescentes y niños y preadolescentes están buscando de alguna manera cohesión de alguna manera pertenencia a un grupo siempre tienen la necesidad inclusive cuando rememoran su vida familiar se acuerdan de algunos aspectos que tenían cuando estaban en Inglaterra pero encontramos en la obra también un aspecto tremendo que es el mal humano el bien humano también y la formación en valores por un lado encontramos que el bien es concreto que el bien como decía Antonio Casali no es obtener el bien no es pisando a los otros como se ocurre en la obra sino procurando el bien pero el crecimiento y el progreso de todos Ralph en ese sentido es un gran líder porque siempre están pensando en lo mejor para que todos crezcan pero Jack y su grupo son egoístas y piensan solo en sí mismos y no entienden que el bien que hay un bien de orden ellos entienden solamente un bien personal su bien su propio bien ¿qué es el mal? el mal pues sería un alejamiento del bien de esa tendencia natural que el hombre tiene hacia el bien me impresiona mucho la obra porque lo he visto durante 41 años en educación con adolescentes y pre-adolescentes esa tendencia que hay en el ser humano a obrar mal también por más que uno diga esta persona es inocente o está en una edad de inocencia o debería ser naturalmente buena siempre hay un aspecto del ser humano que lo lleva a obrar mal sea por envidia sea por aislamiento por egoísmo porque no tiene una visión completa del programa completo de la realidad por una falta de comprensión Lonergan nos habla del bien particular del bien de orden y el bien como valor y nos da una escala de valores donde habla de los vitales sociales culturales personales y religiosos en este caso pues los vitales son importantísimos porque son los básicos para la supervivencia del ser humano y también yo pensaría que los sociales en el sentido de que implican la cooperación para un logro del bien común ahora también hay unos valores personales que son constitutivos de cada ser humano y eso lo vemos a través de toda la obra cada uno está buscando su propio beneficio Santiago estamos en tiempo te invito a cerrar tu propuesta por favor muchas gracias y ya la voy cerrando también un minuto tenemos aquí lo de la escuela católica que aporta la escuela católica pues el campo informar a las personas en el campo de la interioridad que aprendan a entender la experiencia que les viene del exterior que puedan desarrollar una vida afectiva plena que puedan entender que el dolor del sufrimiento propio y ajeno hacen parte de la vida que les ayuden a hacer preguntas sobre el sentido de su vida y que el educador les ayude a transitar de la violencia pasiva al encuentro con el otro educar para el diálogo racional y educar para afrontar la complejidad el gimnasio campestre nos aporta de aquí está la definición una la decía el rector del año 69 imagínense esa época hablaba de que el adulto ayuda los profesores y los adultos ayudamos a los niños a que caminen junto con nosotros a que averigüen a que verifiquen a que conozcan eso significa que la misión del gimnasio campestre fuera de formar caballeros honestos competentes orgullosos de identidad líderes para un país y un mundo más justo y sostenible pues se formen a través de cuatro gestiones saber afectos hacerse y apoyo pedagógico sobre todo el saber que es la del conocimiento y el afecto que después toda esa vida afectiva que se crea un clima muy bueno cuáles son las conclusiones los jóvenes allí descritos pueden muy bien ser nuestros propios educandos ya que la trama y el drama de cada personaje toca las fibras más íntimas de la vida juvenil y en cierta medida son un mostrario de lo que es el proceso de hacerse persona y de lo que implica el cambio entre la niñez y la adolescencia el adulto ayuda al joven a establecer un norte un sentido una búsqueda de identidad y los elementos de la orden son fundamentales porque son un método una manera para que el alumno sea inteligente razonable y responsable de su vida y de la vida de los demás para ser personas más humanas justas y solidarias muchas gracias muchas gracias Santiago muchas gracias agradezco a Santiago Tobar Carrizosa esta extraordinaria exposición y ahora voy a presentarles a Jesús Juárez Jesús Juárez es fundador y director del Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco es coordinador nacional de la campaña por el derecho a la educación en México miembro del directivo de la CLADE campaña latinoamericana por el derecho a la educación representante de la región CAMEXCA Centroamérica México y el Caribe profesor de educación media superior y universitario articulista tallerista y conferencista creador y o participante de diferentes iniciativas sociales misiones misiones campesinas iniciativa popular contra la trata de personas grupo estatal de prevención del embarazo adolescente red de madres de jóvenes de Tlaxcala grupo de varones contra la discriminación por homofobia red nacional de bachilleratos disruptivos juventud en solidaridad con el migrante red nacional de jóvenes CADEM es creador de iniciativas latinoamericanas movimiento estudiantil de latinoamérica y del caribe docencia latinoamericana del derecho a la educación a la emancipación de nuestros pueblos integrante de distintas redes colectivas de educación popular y derechos humanos como el grupo de educación academia ciencia y tecnología del mecanismo de participación de la sociedad civil en la agenda del desarrollo sostenible agenda 2030 ha publicado manuales de prevención sistematizaciones y un libro de ejercicios de ética la propuesta que el día de hoy nos presenta Jesús Juárez tiene el título de método y juventudes 19 años de educación humanizante pues los dejo con Jesús Juárez les recuerdo estar atentos a sus micrófonos por favor les pido estar atentos a que sus micrófonos estén cerrados adelante Jesús bienvenido muchas gracias male estoy muy contento de participar en este taller latinoamericano celebro y agradezco mucho la invitación y la oportunidad que me han dado yo voy a compartir una narrativa de la experiencia en la que hemos trabajado muchas ideas desde Lonergan en Zacatelco Tlaxcala México es un bachillerato pequeño en cantidad formado de una asociación civil en el sur del estado de Tlaxcala donde predomina la devastación ambiental una región riquísima históricamente una de las regiones más ricas desde la época de la conquista a la fecha en cuestiones de riqueza del suelo está 80% devastada en su vegetación y también permeada por la trata de personas con fines de explotación sexual con una característica específica y también como lamentable origen de tratantes con un componente distinto a lo que en la delincuencia organizada se conoce como tratante es por eso que yo les quiero presentar un poquito de la experiencia que hemos realizado desde este bachillerato y al inicio en el año 2002 nos hacíamos estas preguntas después del contacto con distintos lonerganianos en la maestría de educación humanista para impulsar el trabajo de la escuela y también con influencia ignaciana como qué experiencias serían adecuadas que la comunidad educativa tuviera qué condiciones se tendrían que poner para llegar a entender un poco más nuestra realidad personal y social cuáles serían los hechos que cuestionar para emitir nuestros propios juicios y dar razones a qué decisiones transformadoras y humanizantes estaríamos invitadas invitados y esta pregunta ignaciana de qué hemos hecho qué hacemos qué haremos por las y los otros cómo lograr alianza e incidencia en el latinoamericano desde el inicio teníamos ese sueño esa visión y qué procesos transformadores desde la educación popular se tendrían que realizar con los pocos recursos que teníamos casi eran nulos pues teníamos este sueño y el método humano que somos nosotros mismos ¿no? algo que refleja un poco que se escribió hace años lo que buscamos está en el objeto social de la asociación donde se dice que lo que se busca es impulsar una educación integral y humanizante y ahí en ese entonces definimos por integral que se atienden las problemáticas sociales desde procesos pedagógicos de educación formal y procesos organizativos de educación popular actualizando las posibilidades de realización de los derechos humanos con perspectiva de género y a favor del medio ambiente y por humanizante en ese entonces pensábamos que porque aportábamos a la búsqueda colectiva inteligente de apertura intelectual y moral para lograr la igualdad la equidad la justicia social la inclusión la sororidad la fraternidad y la libertad en los distintos sectores de la población que presentan vulnerabilidad entonces bueno el pensamiento de Lonergan especialmente los niveles intencionales de conciencia atender intercubas y decidir están presentes en todo el trabajo que hacemos en la planeación en la manifestación artística en la construcción de clases proyectos y demás bueno también como en el trabajo de juventudes encontramos en la explicación del método algunas condiciones que se tienen que cumplir no solo para entender el método sino también para vivirlo y esto reflejarlo directamente en el trabajo con jóvenes con las edades que hemos trabajado tanto en el aspecto formal como desde la educación popular entendiendo que no se puede hacer un trabajo con las juventudes sin las juventudes con diálogo intergeneracional pero al mismo tiempo que esto tiene que ser una serie de provocaciones de facilitar experiencias que ayuden a encontrar distintos descubrimientos en los procesos comunitarios y al mismo tiempo que se vaya haciendo la síntesis de estos procesos de hacer conciencia de caer en la cuenta de y con la analogía de que somos luciérnagas en medio de la oscuridad como la gran posibilidad de aliento de que en nosotros mismos está esa potencialidad para construir el bien humano y bueno al explicitar el método también encontramos estas posibilidades además de lo que ya comentaba que cuando Lonergan explica un poquito el método esta frase fue de mucho apoyo para conocer el bien debe conocer lo real para conocer lo real debe conocer lo verdadero para conocer lo verdadero debe conocer lo inteligible para conocer lo inteligible debe atender a los datos así del dormitar despertamos al atender el observar hace que la inteligencia se intrigue y que nos pongamos a inquirir el inquirir conduce al placer de la intelección pero las intelecciones son moneda corriente y por eso la crítica racional duda constata asegura se presentan vías de acción alternativas y deseamos saber si la más atractiva es verdaderamente buena entonces aquí como que hay una serie de heurísticos para el trabajo que hemos podido hacer donde de acuerdo a las realidades insertarnos a la realidad estudiantil y juvenil podemos hacer provocaciones planeaciones para que transitemos de dormitar a poder atender y eso se da con el encuentro directo de la realidad que duele de la realidad que lastima a las distintas personas con las que convivimos y compartimos el método entonces de ahí mismo de esta explicitación del método sale la consigna de nuestro trabajo pues que entonces que vamos a buscar para dar respuesta a las preguntas que hacíamos pues vamos a hacer una búsqueda moral de la bondad una búsqueda filosófica de la verdad una búsqueda científica del entendimiento y una búsqueda desde el arte de la belleza una búsqueda estética de la belleza de tal manera que todo el trabajo pedagógico político que hemos hecho desde el CEDES gira en torno a las problemáticas sociales uno de los de los detalles que veíamos al trabajar en las escuelas secundarias del estado es que teníamos que prevenir algunas cuestiones como la violencia hacia las mujeres pero resulta que solo recaía la responsabilidad en la trabajadora social en el psicólogo escolar en el orientador orientador educativa y las demás personas no sumaban entonces como todas las áreas materias trabajos departamentos etcétera podemos abonar al trabajo para una prevención la estructura tiene la característica de la educación popular que nosotros llamamos de la asamblea a la asamblea en asamblea nos reunimos para partir de la práctica digo partir de la realidad teorizar a partir de la práctica organizar democráticamente construimos desde la interdisciplina luego continuamos con investigación en espacios diferenciados y cerramos evaluando y sistematizando la experiencia con la idea de la comunalidad empezamos siempre con lo que en educación popular se llama el triple autodiagnóstico participativo para tomar conciencia de nuestras concepciones del contexto y de nuestra práctica misma y bueno el método ponerlo en diálogo en un trueque de saberes con distintas apuestas que en su momento nos parecían pertinentes como las inteligencias múltiples el programa del pensamiento lateral filosofía para niñas y niños el sistema de tutorías del doctor Gabriel una propuesta que llaman Transmedia Storytelling Learning la pedagogía del sujeto que es una pedagogía indígena y campesina y actualmente nosotros construyendo nuestra propia propuesta bueno ya muy avanzada la propuesta de la pedagogía de la alegría con la óptica de la ética planetaria nosotros pensábamos al final de una sistematización con las alumnas y los alumnos que podíamos hacer esta conclusión en ese entonces que nosotros está la norma la estructura invariante y dinámica que somos esa estructura individual colectiva de humanidad planetaria nos invita a responder a las exigencias de autenticidad que brotan de ese esquema como jóvenes buscamos un cosmos ordenarse adentro y afuera las reglas exteriores no nos satisfacen la búsqueda interna el trabajo colaborativo el consenso comunitario muchas veces sí responder a las exigencias de autenticidad con resistencia y autonomía nos da la posibilidad de seguir construyendo y los principios que retomamos de la cultura zapoteca de Oaxaca México de la comunalidad fueron un gran potenciador para las actividades que hemos realizado por ejemplo la idea de la tierra como madre y territorio el consenso en asamblea para la toma de decisiones el servicio gratuito como ejercicio de autoridad el trabajo colectivo como acto de recreación los ritos y las ceremonias como expresión del don comunal esto que es de un contexto específico en el contexto que nosotros trabajamos de manera ecléctica fuimos insertándolo de manera coordinada de manera comunitaria y de manera democrática para potenciar nuestros trabajos sobre todo porque una de las características que hemos tenido de la región además de las problemáticas que están ahí es también la falta de recursos somos una asociación civil con carencia de recursos y cuando nos impulsaba Ricardo Avilés hacer varias de estas cosas nos invitaba a hacer el esfuerzo de mantenernos así en una comunidad pequeña en número pero que podía potenciar muchísimas cosas entonces la gratuidad ha sido como una de las principales herramientas potenciadoras y heurísticas para construir lo que hemos realizado y pensar una escuela como una buena noticia en el violinista en el tejado cuando llevaban las noticias al rabino el rabino insistía que en algún lugar debería haber buenas noticias porque todas las noticias eran malas y a veces es la dinámica con la que convivimos y entonces tomar la decisión la apuesta política de la escuela convertirla en una buena noticia y con la idea de la pedagogía del sujeto las características de la cotidianidad que hemos intentado en estos espacios escolares es la hospitalidad la hospitalidad de los cuerpos pero también la hospitalidad de los pensamientos donde pensar distinto cabe donde tu conocimiento no es menos que el mío sino que podemos construir en comunidad el don como gratuidad regalar la escucha y la palabra a través de los caracoles que es una manera de encontrarnos para conversar qué es lo que nos pasa más que venir a decirte en qué consiste la vida que podamos compartir qué es lo que nos pasa conversar provocar el acontecimiento porque lo importante es construir el encuentro la enseñanza y el aprendizaje es muy importante pero es más importante la relación vivir los tiempos pedagógicos y esto coincide con lo que han venido diciendo de hacer rupturas hemos roto los horarios escolares tradicionales y hemos roto los espacios de aprendizaje y aprendiendo de muchas otras apuestas como una que se llama se llama o se llamó Nets Agualpili en el Estado de México donde la escuela no solo es el espacio cerrado concreto sino la escuela es el huerto la escuela es la vecindad la escuela es la comunidad y estar en contacto y en relación con la gente que son vecina y que esas personas pueden truequear sus saberes nos pueden compartir lo que saben y nosotros también podemos compartir lo que sabemos ha sido crear el acontecimiento para vivir tiempos pedagógicos romper los tiempos escolares que están establecidos en cajones en horarios romper los tiempos a veces educativos como entendiéndolos como los planes y programas de la secretaría y construir tiempos pedagógicos que nazcan de la genuina experiencia de la sensibilidad y los dolores que compartimos todas y todos pero que al mismo tiempo con firmeza y diálogo podemos compartir las alegrías las esperanzas y los sueños de una humanidad mejor este lo he platicado mucho que nos lo compartían en los estudios que hacíamos en ese entonces de la maestría alguien por ahí o un poco antes en filosofía para niños que esta comparación de que en una educación bancaria el texto es Dios está sobre las sobre las personas y es a lo que se adecua todo el trabajo sea proyecto sea consigna sea algo y el contexto es un supuesto porque se homogeniza todo lo que se debe saber lo que se debe aprender lo que se debe hacer el deber ser pedagógico se convierte en el contexto impuesto para realidades distintas y nosotros pensábamos retomando estas ideas que el texto el método somos las personas mismas el alumno la alumna es el texto el contexto es sumamente relevante porque tenemos que insertarnos en esa realidad que les duele con la que conviven todos los días y el pretexto es todo lo demás para poner en perspectiva e ir decidiendo entre visceralidad suposición ingenuidad o enjuiciamiento y males terminales o cuerpo sensibilidad experiencia comprensión inteligente juicios razonables o buenos juicios y decisiones responsables la escuela centrada en lo social implicaría entonces la apertura intelectual que favorece el método y que en nuestro caso nos ha permitido estar atentos a las diferentes expresiones juveniles y entrar en diálogo con las innovaciones pedagógicas y apertura moral ha permitido como búsqueda un compromiso ha sido irresponsable para participar activamente en las luchas sociales y en el trabajo humanizante transformador de las prácticas cotidianas y aquí esta consigna nosotros la conocimos a Ricardo Avilés que ahora en las juventudes está súper presente hacer las cosas con, sin o a pesar de y en las sistematizaciones decía un alumno sí, tenemos que sacar adelante las actividades con, sin o a pesar de pero siempre será mejor con empezamos entonces a hacer este trabajo de lo que se vive en el aula todos los días rompiendo los paradigmas horarios y estructuras escolares que nos ha permitido un poco que al ser una escuela pequeña de bajos recursos que aunque funcionamos desde la iniciativa privada no nos ha perseguido tanto la secretaría y entonces ahí hemos podido hacer y deshacer tanto cuanto nos conduce a que vayamos logrando los objetivos profundos de la educación que queremos hacer operante a través de la filosofía en el segundo año bueno buscamos hacer las misiones campesinas porque era como hacer lo que hacen otras personas en el fondo representaba dar respuesta a nuestras preguntas pero nos dimos cuenta y eso gracias al cuestionamiento primero de un alumno y después de la reflexión que nos llevaba a replantearnos la realidad ¿por qué? porque era asistencialista porque llegábamos de fuera a resolverles el problema porque llegábamos a rescatarlos a llevarles el bien y la verdad y no nos dábamos cuenta que en su cultura había saberes había cosmogonías había ritos había maneras de salir adelante y que operaban genuinamente el método sin tener explícitamente las nociones del mismo inclusive en algún caso llevamos ahí a las regiones marginadas algunos alumnos y uno decía profe está muy triste la realidad de la pobreza ¿verdad? sí, sí, sí lamentablemente sí yo estoy peor profe mi casa está más pobre que las que venimos a ver luego otro punto importante en el quiebre de estas rupturas donde nos fuimos acercando a los procesos de las luchas sociales surgió como en el tercer año de que iniciamos el proyecto la iniciativa popular contra la trata de personas que motivó que las luchas que estaban disgregadas en el estado de Tlaxcala se unieran en una lucha común de un dolor sentido común o sentido de manera común que era que se estaba violentando los derechos de las mujeres a través de la explotación sexual y el proceso fue muy interesante porque primero las comunidades con la metodología de ver, juzgar y actuar la gente decía que había focos rojos ¿por qué? porque había moteles en las carreteras y lugares específicos prostitución en ese entonces así lo llamábamos investigando buscando la relación de cada una de estas situaciones nos dimos cuenta que se trataba de una delincuencia organizada nos dimos cuenta que se trataba de trata de personas el gobierno lo negaba y entonces empezamos a hacer todo el recorrido de las políticas públicas en una reacción en cadena hacer talleres de sensibilización para al final conseguir firmas de personas conscientes de la problemática para que se tipificara el delito de trata de personas porque no existía en el código penal del Estado en ese entonces veíamos eso como un camino para después trabajar en las políticas públicas lo recorrimos fue exitoso un ejemplo a nivel internacional del logro de un proceso de política pública pero que al seguir sistematizando las experiencias nos dimos cuenta que la realidad se modificaba poco encontramos en esto que tendríamos que volver a regresar a las comunidades y volver a fortalecer las bases pero con estas nuevas posibilidades y la idea de bien trabajando en tres sentidos principalmente la autoconciencia la incidencia continuarla pero también se tendría que modificar la cultura o no iba a haber ¿por qué? porque en los hombres había una aspiración a ser tratantes negábamos la violencia y no había conciencia de la masculinidad porque los componentes de la trata tenían muchísimas variables muchísimas causales y al mismo tiempo distintas maneras de abordarlo y acercarse por ejemplo en algunos casos la mayoría de los tratantes tlaxcaltecas son expertos enamoradores entonces aparentemente al principio cuando las mujeres son explotadas están ahí porque quieren ponemos entre comillas pero también hay otras maneras de coaccionar para explotarlas sexualmente como embarazándolas quitándoles a la bebé o al bebé y obligándolas a través de eso a servicio sexual a través de la explotación y entonces con la idea de la búsqueda colectiva inteligente una manera como alguien sintetizaba la idea de Cosmópolis empezamos a hacer estas búsquedas y empezamos entonces a trabajar con las masculinidades contra la discriminación por homofobia porque en el lugar en el que estamos no teníamos la conciencia del nivel del peligro en el que nos estábamos enfrentando y que podíamos poner en peligro a las personas que estaban en los distintos proyectos como en el caso de los jóvenes entonces aquí fomentamos desde las inteligencias múltiples creación de espacios para después hacer diálogos que generaran en las secundarias expresiones artísticas contra la homofobia porque expresarse contra la discriminación por homofobia era una manera de cuestionar la masculinidad hegemónica que convive en estos espacios algo que nos ayudó mucho y que ocupamos el libro del padre Germán Neira para buscar en el esquema del bien ir de la capacidad al bien particular etcétera y también la conciencia de las aberraciones masculinas si necesitamos ir o no a terapia hacer trabajos de grupo o no etcétera por ahí implicaría un poquito el trabajo que hemos hecho para buscar masculinidades inteligentes y masculinidades responsables a partir de la identificación sensible de nuestros sesgos luego seguimos construyendo ha terminado tu tiempo te invito a que cierres tu propuesta muchas gracias si claro otras propuestas como la red de madres jóvenes Tlaxcala el proyecto de juventud en solidaridad con el migrante el trabajo contra la contaminación desde la ética planetaria y bueno actualmente la campaña por el derecho de educación en México que aquí algunas apuestas desde las cuestiones de Lonergan estamos cuestionando mucho a nivel latinoamericano al defender el derecho humano a la educación pues el sesgo general del sentido común ahora pues queremos pensar en una pedagogía de la alegría en términos del bien como alegría como presencia alegría del encuentro y de una política de acción a una cultura del afecto responsable y bueno aquí termino entonces con una consigna de una de las sistematizaciones vamos pues al intento de algo mejor pongámosle pausa a lo de afuera y aprendamos a estar bien y a gusto adentro para lo importante desechemos el mito de no tener tiempo para lo importante vivamos la dignidad con austeridad pongámosle un poco de freno a la aceleración del día a día busquemos chance para respirar bebamos la leche de la humana ternura y busquemos el éxtasis de la imaginación cuando soñamos con la humanidad posible entrémosle a la música de hacer operante esta filosofía y toquemos por nota con toda pasión y todo amor muchísimas gracias muchas gracias jesús muchas gracias agradezco esta propuesta tan existencial tan tan vivencial muchísimas gracias y bueno tenemos 10 minutos 11 minutos para esta sesión de preguntas y respuestas si alguien quiere generar una pregunta adelante es el momento tenemos todavía 10 minutos alguna pregunta para jesús socorro santiago no yo yo quería decir algo adelante santiago si yo quería decir algo sobre la última presentación primero me parece una fantasía que estoy utilizando todo lo de Lonergan en la educación además yo trabajé muchísimos años enseñanza para la comprensión de inteligencias múltiples y veo que también lo emplean ahí trabajé con asambleas escolares durante más de 20 años y ustedes hablan del modelo de asambleas es decir tienen una una serie de elementos tan sumamente enriquecedores y completos que sería magnífico que nos pudieras compartir también de golpe bueno tal vez cuando ya mandes la ponencia podamos leer en concreto y mirar para tratar de comprender porque es tan sumamente rico todos los elementos que vale la pena tenerlos y verlos los diagramas y ver cómo funciona porque nosotros en el gimnasio campeche también hemos tratado en la medida de lo posible desde el campo mío de la educación religiosa escolar desde el campo de Freddy que trabaja la astronomía que es otro miembro de Cosmópolis de Polaris y desde el campo de la historia de la filosofía particularmente que es el campo de Marta Hidalgo donde Marta trabajó mucho tiempo cada uno de nosotros hemos tratado también de incorporar Lonergan en nuestro en nuestro trabajo pedagógico entonces interesante verlo ya a nivel estructural en la institución donde está funcionando a todos los niveles así que felicitaciones muchas gracias muchas gracias Santiago ¿alguien más tiene alguna pregunta para Santiago Tobar María del Socorro Jesús Juárez tal vez quisiera hacer un comentario claro Marta adelante gracias sobre el trabajo de María del Socorro me llamó mucho la atención porque digamos ese poner la filosofía lonerganiana de la educación en una cosa práctica como pues ella nos mostró alrededor de sus clases de química y de física y de su trabajo con los niños es fundamental hace unos días yo conversaba con el padre Germán y le decía que a veces digamos aterrizarlo en educación en cosas prácticas la filosofía lonerganiana muy compleja pero María del Socorro me mostró perfectamente cómo se puede hacer me gustó muchísimo su texto porque es muy muy cercano digamos al trabajo académico que podemos hacer los profesores en un colegio digamos ese comentario lo hago y respecto al de Santiago es un trabajo muy valioso retomar pues tomar una obra literaria y organizarla y evaluarla y analizarla a través de la filosofía lonerganiana fue muy interesante también es como otra muestra de cómo se puede cómo se puede analizar el autor digamos el tuyo el último trabajo me impactó por el carácter social por ese estar cerca a la gente por ese ayudar al necesitado por ese como esa importancia que le da a la vida de todos los días muy importante eso de pongámosle atención a nuestra vida interna pero pues también lo que pasa al lado estar pendiente de los demás los felicito a los tres realmente me parecieron muy buenos sus trabajos muchas gracias Marta voy con el doctor Martín López Calva que también tiene una pregunta adelante doctor gracias Marley gracias a los tres bueno yo yo me sumo la felicitación que hace Marta y que hacen muchos en el chat porque creo que fueron tres ponencias excelentes y yo tenía una pregunta concreta para cada uno en el caso de Soco esta dificultad para que los alumnos hagan preguntas en el área de ciencias pues qué tanto tú dices tiene que ver como que hay una cadena entre motivación para aprender y este generación de preguntas para conocer pero qué tanto eso también tendría que ver con un nivel estructural con un clima digamos pensando en el gimnasio campestre por ejemplo respecto a tu institución qué tanto tendría que ver con un clima de toda la institución ocupada y generando esa atmósfera para hacer preguntas la otra para Santiago pues como que continuando un poquito el diálogo que iniciamos ayer que me enviabas un correo electrónico con el trabajo pues como qué uso pedagógico crees que pudiera darse porque yo creo que es muy rico y se podía trabajar mucho no solo en la formación de estudiantes sino de profesores y para Jesús pues yo siempre he admirado mucho tu propuesta mencionabas ahora la palabra ecléctico y yo veo muchos elementos desde Lonergan hasta inteligencias múltiples educación popular etcétera entonces como que quisiera preguntarte cuál es el como el hilo conductor o el eje que hace que no sea un simple eclecticismo solamente ir sumando elementos sino que tengas realmente una síntesis propia muchas gracias felicidades a los tres de nuevo bien pues yo comento esta cuestión de comprender llegar a comprender lo que es comprender he visto por mi experiencia que los estudiantes cuando pueden atender pero cuando no entienden no comprenden se distraen pierden esa motivación por el querer conocer cuando el estudiante conoce es cuando puede explicar puede interpretar puede tomar una decisión y esas son evidencias de comprensión si hablamos de las seis facetas de la comprensión que también trabaja Hayes termina con el autoconocimiento las seis facetas de la comprensión termina con el autoconocimiento en el momento en que el estudiante al haber explicado también se da cuenta que algo más no comprende y surge otra pregunta y van subiendo los niveles de atender entender comprender juzgar valorar va creando ese ciclo que Lonergan que expone y que yo tomo de base y buscar el autodescubrimiento de las capacidades cognoscitivas es lo que he intentado hacer con con esta práctica de del cuestionamiento y sobre todo como lo comentaba yo en la presentación es una cultura debe ser parte de la currícula aquí veía una 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 pregunta acerca de la currícula ayer hablaban de la transversalidad entonces este los estudiantes al poner a al ver el entorno no solo es son las ciencias en marcha el entorno lo genera toda toda la vivencia del estudiante no sé si si Esther si se respondió mi pregunta para la pregunta que me hiciste la que la segunda la pregunta pregunta yo cuando comencé en educación hace cuarenta y un años venía formado por los benedictinos y de Estados Unidos y era una persona muy rígida y entonces yo partía del vector de arriba hacia abajo es decir lo que el maestro experimenta comprende juzga decide y el alumno recibe o sea todo ese peso pero a través de muchos años y de mucha experiencia en educación comprendí lo contrario que para trabajar en el mundo de los niños y de los jóvenes hay que entrar dentro del mundo de los niños y de los jóvenes y hay que partir de ese mundo para poder hacer el vector de abajo hacia arriba es decir que ellos comprendan experimenten comprendan juzgan juzgan deliberen e inclusive llegar hasta el aspecto del amor que sería el último qué quiere decir esto que este texto que escribí con este análisis de esta obra sería muy bueno en su aplicación para maestros para poderles transmitir a los maestros la idea de tres ideas principales una hay que situarse en el mundo de los jóvenes hay que comprenderlos hay que partir de lo que es la realidad de ellos y esta obra nos muestra exactamente eso el crecimiento la transición entre la preadolescencia o la infancia y la adolescencia con todo lo que eso implica todos los riesgos todas las dificultades todos los desafíos obviamente que en esta obra literaria de ficción pues se llevan al extremo porque ya hay violencias extremas cosas el segundo aspecto interesante es poder entender que la educación se puede leer a través de otros canales como decía Marta no solamente a través de textos educativos de trabajos de investigación pero también a través de obras literarias yo a través de una obra literaria puedo captar todo lo que es un ambiente educativo y lo voy haciendo de una manera comprensible y el tercer aspecto que yo quería hacer cuando escribí esto era dejarle inquietud a muchos maestros inclusive a aquellos que ya llevan tiempos educando enseñando tal vez no tanto como yo pero si llevan sus buenos años para que siempre estemos como yo decía yo soy el eterno estudiante para que siempre estemos en la actitud de tengo que aprender no me las sé todas ¿por qué? porque no solamente el conocimiento cada dos horas se renueva en el mundo sino porque cada generación y eso lo he visto yo a través de muchos años y he enseñado miles de estudiantes y cada año es una generación casi distinta no es lo mismo yo no he podido en 41 años repetir un programa académico nunca todos los años debo hacer algo distinto porque las características van cambiando más teniendo en cuenta esta sociedad de las redes esta sociedad de la internet de internet de las comunicaciones y un aspecto importante que tendemos a olvidar los educadores por este boom de los mediáticos y de la internet y de las redes y de la virtualidad es que el ser humano sigue siendo lo mismo o sea en el fondo podemos llenarlos de gadgets de cosas pueden llenarse de videos de juegos de video de chats de lo que ustedes quieran pero el ser humano como yo decía cuando presenté el ser humano y eso es importante que lo capten los educadores sobre todo los que están empezando en esto en esto que traten de captar lo que es el ser humano porque a veces hay una una deseo como de idealizar a los jóvenes cuando uno empieza ¿sí? de pensar que todo es un jardín de rosas y que todo es perfecto hasta que uno no comprenda como decía Schielebeck lo humano es fundamento de lo cristiano hasta que uno no entienda el ser humano desde su humanidad misma es imposible que pueda uno educarlos porque entonces se parte de una base que no es real todo eso llegamos todo eso podría tener no sé si responde a tu pregunta pero podría tener sentido en el trabajo de esta obra literaria con educadores pues quisiera comentar algo en relación a lo que me preguntaban creo que había un micrófono prendido lo voy a apagar aprovechando que soy anfitrión también bueno primero agradecer porque ahora que veo la pantalla que ya no estoy viendo solo la pantalla de lo que compartía cómo de ustedes he aprendido y puesto muchos de los elementos de Martín es esta idea de la autoconciencia cuando hablaba de la reforma etcétera y bueno los tres niveles o del padre Naria ya lo mencioné o aquí también está el profesor Víctor y su argumentación en jurídica o de Paco Galán y la idea de la metafísica de ahí surgió la idea de la prevención general y prevención específica en el tema del embarazo o las ideas de Pacho en relación a las especialidades funcionales yo creo que ustedes han tenido un gran aporte en este proyecto en primer lugar quisiera abordar la cuestión curricular que ponen en la pregunta en el chat y ahí bueno también una consigna ignaciana que yo aprendí con algunos jesuitas yo nunca fui jesuita ni nada pero lo aprendí ahí que alguien me decía que San Ignacio decía entrale a la de ellos y salte con la de Cristo entonces con esa consigna también nosotros hemos operado en relación al currículum donde a veces ya pelear cambiar el currículum es desgastante o sea por eso también en la iniciativa cambiamos toda la chamba hacia la incidencia que nos desgastó y nos acabó para trabajar más en la cultura en la base en las cuestiones educativas en las cuestiones valorales lo mismo sucede con eso o sea cuando de repente nos impusieron la reforma integral a la educación superior era trabajar por competencias y era un pleitazo porque desde el término había debate entonces ahí nosotros lo que decidimos es entendamos bien esto que es de las competencias entrémosle a la de ellos y salgámonos con la visión de nuestra filosofía ha sido un poquito por ahí el asunto y porque hay convergencias somos seres humanos los que hablamos pero hay distintas posturas políticas nuestra postura política es clara pero buscamos las convergencias para que aunque nosotros le podamos llamar competencia o le podamos llamar desarrollo de habilidades o le podamos llamar inteligencia o le podamos llamar en el fondo lo que queremos es una búsqueda del bien una búsqueda de la verdad una búsqueda de la belleza una búsqueda etcétera en segundo lugar en la pregunta de lo ecléctico es un reconocimiento a esto que decía Santiago que seguimos aprendiendo y que este creo que teorizar a partir de la práctica nos está teniendo una voz propia estamos empalabrando de una manera específica lo que hacemos lo que ilumina pues es el método humano que somos pero con la apertura de entrar en diálogo a las distintas propuestas sin caer en el extremo de tener una resistencia puritana de por ejemplo hacia la tecnología porque ahorita lo hemos hecho un año y medio con la tecnología hacer todo muy creativo pero al mismo tiempo tampoco comprar todas las modas sino un acercamiento acrítico no nos gusta tendría que ser un acercamiento a cualquier propuesta atento creativo crítico y libre serían como las condiciones en relación a la evaluación también estamos aprendiendo la evaluación aquí en el CEDES la ocupamos con un trampolín para la creatividad con la consigna de qué mantenemos y qué mejoramos sería un proceso de deliberación a ver qué tan bien sentimos que vamos o qué bienes estamos encontrando para seguir valorando y poniendo en la balanza qué podemos afirmar que es acción transformadora o no es acción transformadora pero como hay que entrarle en la de ellos pues muchas veces hay que ponerle números o hay que entregar reportes o hay que sacar certificados etcétera bueno pero nunca más allá de las personas las personas quien tiene el derecho de calificar a otra persona un poquito así lo vemos este Paco pero repito estamos aprendiendo eso sería lo que yo quisiera comentar de lo que vi que había como pregunta muchas gracias agradezco a todos ustedes el compartir sus experiencias son 10.36 estamos por concluida esta primera sesión de educación y pedagogía y nos vamos a un receso también gracias Shaday por el soporte técnico y Santiago no sé si quieras agregar algo más yo solamente quisiera agradecerles a todos ustedes la paciencia por escucharnos claro no es lo mismo no es lo mismo exponer digamos un trabajo así que leer la ponencia completa cuando ya estén ya las publiquemos pues ustedes tienen la oportunidad de profundizar mucho más hemos hecho un esfuerzo dentro del tiempo que nos han dado para hacerlo pero esperamos que estas tres ponencias contribuyan para el crecimiento sobre todo de aquellos interesados en la educación y la pregunta desde la ponencia desde la pregunta que es fundamental la ponencia desde el conocer el conocer al educando y conocer sus dinamismos y la ponencia desde no solamente conocerlo desde sus dinamismos sino también como un método en sí mismo que es lo último que dijeron y también con toda esa dimensión que toca lo social lo humano lo comunitario que me parece que es la última propuesta que es maravillosa porque no podemos quedarnos solamente en experimentar comprender juzgar deliberar pero hay que tomar cursos de acción si no lo negan no tendría ningún sentido y en educación tienen que ser cursos de acción concretos ¿sí? porque los problemas son concretos y el bien humano es concreto entonces me parece que ha sido maravilloso ¿sí? y gracias por la moderación también muy clara muy bien muy precisa gracias Santiago pues unos minutos de descanso ¿verdad? sí como no tenemos 15 minutos gracias Pacho correcto a ti excelente felicitaciones a todos los ponentes y muchas gracias a los participantes los ponentes los ponentes a todos los ponentes Gracias.